Grupo de Oro Presenta La crisis que vive el PRD es una crisis seria, es una crisis profunda y tenemos que empezar nosotros los militantes, los liderazgos del partido en reconocer este tema para que podamos entonces pensar en cómo reconstruimos, cómo renovamos, cómo retomamos los principios del partido y le damos viabilidad a una institución política en Michoacán Venimos de un par de derrotas fuertes, dolorosas, que necesitamos reponernos muy pronto porque además en un par de años vamos a estar sometidos a un proceso otra vez constitucional para renovar la gubernatura de Michoacán, las alcaldías, en fin Ya estamos en marcha, estamos viviendo un proceso interno de renovación del partido que se debió haber dado el año pasado, lo que no se dio por los procesos que estábamos transitando La gubernatura y el proceso federal dijo Ya en marcha, estamos viviendo un proceso interno de renovación de los órganos del partido que además esta renovación debió haberse dado el año pasado no se dio por los procesos en los que estábamos nosotros transitando la gubernatura, luego el proceso federal Estamos en marcha, en proceso de seleccionar 150 consejeros para renovar el Consejo Estatal 18 consejeros nacionales y 65 delegados al Congreso Nacional Pero estamos en marcha, en proceso de seleccionar 150 consejeros para renovar el Consejo Estatal 18 consejeros nacionales y 65 delegados al Congreso Nacional Con imágenes de José Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin Gracias por ver el video.